Para ti La gloria, oh Señor La alabanza La honra Y el honor Para ti La gloria, oh Señor La alabanza La honra Y el honor Tu poder Grande Señor Tu amor Infinito Es Tu misericordia No conoce Límites Y tu gracia Y tu gracia Restaura todo en mí Para ti La gloria, oh Señor La alabanza La honra Y el honor Para ti La gloria, oh Señor El amor La alabanza La honra Y el honor La gloria, oh Señor Para ti Para ti La gloria, oh Señor Para ti La gloria, oh Señor La alabanza La alabanza La gloria, oh Señor La gloria, oh Señor La alabanza La alabanza La gloria, oh Señor 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 Solo para ti Para ti Lo sueño Solo para ti Para ti ¡Gracias!